Hemos invitado a una abogada, diplomada en Derecho Laboral y Familiar, mediadora familiar también, asesora legislativa en pro de los derechos de las mujeres y creadora del estudio jurídico de La Puerta Abogados. Démosle la bienvenida a tu conexión matinal a Paola Merchak. ¿Cómo estás, Reina? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a tu conexión matinal. Muchas gracias. Hoy estábamos conversando con Paola previamente, además de las cifras, pero realmente impactantes. Impresionante el tema de la violencia intrafamiliar. Nosotros lo hemos conversado, por supuesto, acá hemos abordado, pero cuando uno empieza ya a ahondar un poquito más en las cifras, tú te das cuenta de que es poquito lo que se ha avanzado definitivamente en relación a la violencia contra las mujeres. Totalmente. La verdad es que es una realidad invisibilizada. Hasta hoy en día, la violencia intrafamiliar se produce en cuatro paredes y son muy poquitas las personas que se atreven a denunciar propiamente tal. Nuestra sociedad también es una sociedad que no visibiliza esta situación y es una sociedad que no castiga mucho la violencia. Entonces, las mujeres o en general las personas que sufren esta violencia no se sienten respaldadas socialmente hablando. Pese a que hay mecanismos, obviamente hay conductos de denuncia, etcétera, aún así las consecuencias de eso crean inseguridad completamente. De todas maneras, y bueno, lo comentábamos también detrás de cámara, es una situación que, como tú decías, está invisibilizada y está muy normalizada. O sea, es algo de lo que verdaderamente no nos cuestionamos un poquito más allá de wow, esto va a tener una contraindicación para no solamente toda la familia, los niños, las niñas que muchas veces también se crían en ese tipo de familias. O sea, comienzan a abordar desde muy temprana edad la violencia como una manera de comunicarse. En ese sentido, ¿cómo tú has ido viendo esta evolución que además acercas de una manera mucho más dinámica, amorosa, a través de tu cuenta y red social Mamás Jurídica? ¿Cómo ha sido también esa conexión con el público a través de las redes sociales? Sí, la verdad es que ha sido bastante rica, ha sido una conexión bastante fluida. Justamente lo que hago es intentar traducir un poco y facilitar la información a miles de mujeres que me siguen en redes sociales. Como hablábamos también, todos estos procesos son sumamente burocráticos y la forma de acceder a estos canales de denuncia, por ejemplo, no son tan conocidos o hay mucho miedo de por medio porque justamente las víctimas de violencia al denunciar temen a ser víctimas de violencia aún peor, o sea, a sufrir represalias producto de la misma denuncia. Entonces ocurre también que las cifras son cifras completamente desbordantes. O sea, hoy en día, imagínense también lo que les comentaba, el año pasado, el 2022, en la región metropolitana hubo más de 46.000 denuncias de violencia intrafamiliar y esos son solo los casos que se saben, hay millones de casos que no se denuncian. Entonces, por eso es una realidad preocupante y yo intento entregar la mayor cantidad de información al respecto y siempre enfatizar, hay muchas veces que yo he tenido clientas que me dicen, Pau, estaré exagerando y eso es muy importante también. O sea, si uno ya siente esto en la guata que de verdad nos está maltratando o hay comentarios que no corresponden, etcétera, ya lo más probable es que haya violencia de por medio. O sea, el mismo hecho de que te preguntes si estoy exagerando ya es un indicador de que posiblemente hay un riesgo. Sí, Paola, me quedé pensando un poco en esas, bueno, en el caso de la región metropolitana porque, por tanto, si lo vemos a nivel nacional, evidentemente es más. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje que escala finalmente esta denuncia de violencia intrafamiliar? Porque tú me decías que es muy poquito el 3%, ¿no? Es muy poco, sí. Entre 3 y el 4% de las denuncias por violencia intrafamiliar llega una condena, probablemente tal. Cuando una persona en general es condenada por violencia intrafamiliar, por decirlo coloquialmente, se le manzan los antecedentes, salen sus antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas de esas personas después les cuesta encontrar trabajo o les cuesta insertarse un poco con estos antecedentes. Entonces, los tribunales en general optan por acuerdos reparatorios. Y como les contaba, estos acuerdos reparatorios... Pero es muy cómodo, entonces, todo. Exacto. Totalmente. Estos acuerdos son, básicamente, terapias psicológicas, terapias de control de impulso con psicólogos, trabajadores sociales, etc. Pero ese es el problema. Además, que de repente es muy difícil probar la violencia intrafamiliar porque muchas veces ocurre en el mismo hogar, no por WhatsApp, no por un medio escrito. Entonces, es muy difícil probarlo. ¿No? Normalmente, nuestro sistema probatorio pretende que uno vaya con una cámara a pegar la cabeza. Entonces, es bastante complejo y por eso es que no hay muchas personas que se atreven a denunciar porque no tienen cómo probarlo. Y muchas veces se declaran inadmisibles estas denuncias en un tribunal. Entendiendo, Pau, todo lo que nos explicas y también que no solamente la violencia intrafamiliar, ¿cierto?, se da en adultos, sino que también se da de un adulto a un niño, de un adulto a una niña. Sí, totalmente. En ese sentido, ¿cómo es el proceso? Me imagino que aún más complejo considerando que, digamos, lo que nos estás contando. O sea, no hay una manera de comprobar que efectivamente esta situación se está viviendo dentro de las cuatro paredes del hogar. ¿Cómo es cuando, digamos, la violencia, tanto física o psicológica, es a uno de los hijos, a una de las hijas? No, es lamentable, pero es bastante común también. Cuando hablamos de violencia hacia niños, hacia menores de edad, estamos hablando de vulneración de derechos. No, alejamos un poquitito de la violencia intrafamiliar y damos paso a la solicitud, por ejemplo, de medidas de protección por vulneración de derechos. Afortunadamente, los tribunales, en ese punto, cuando hablamos de este tipo de medidas, son bastante rápidos y actúan de inmediato. O sea, de inmediato ponen medidas cautelares, independiente si haya prueba o no. Si estamos diciendo, por ejemplo, que un niño está siendo violentado físicamente o abusado, probablemente tal, los tribunales de inmediato decretan orden de alejamiento, resguardo a ese niño, probablemente tal. O sea, ahí es un poco más fácil. De hecho, las vulneraciones de derechos se tienen que ver en un plazo máximo de 10 días, tenemos que tener una respuesta. Ya nuestro sistema es pro y su cúspide, en el fondo, del interés superior del niño. Entonces, ahí sí tenemos mucha más celeridad por parte de los tribunales, menos mal, porque, o si no, serían millones de niños en desprotección, pero menos mal que ahí sí nuestros tribunales funcionan bastante diligente y bastante rápido. Paola, ahora bien, ¿cuál es el rol que cumple el Estado en relación a poder ir avanzando, uno, justamente lo que estamos haciendo hoy día, visibilizar esta problemática, pero por otro lado también en empoderar justamente a las personas? ¿Qué crees tú que ha sido más bien pasivo el tema, por ejemplo, de la difusión? Porque, ¿sabes qué? Siempre me pasa con respecto al tema de las campañas, por ejemplo, que siempre son como muy, en ciertos momentos, ¿por qué no hacer algo más constante? ¿Cuál es tu mirada frente a la visibilidad que le da el Estado justamente frente a este tema? Sí, mira, la verdad es que siempre falta visibilidad. Yo creo que estos temas debiesen tocarse, quizás no diariamente, porque hay muchos más temas, pero por lo menos semanalmente que haya levantamiento de información. El Ministerio de la Mujer, la verdad es que ha sido bastante diligente respecto a este tema. Se crearon, por ejemplo, casas de acogidas que reciben a mujeres que son, en el fondo, víctimas de violencia intrafamiliar que se encuentran en peligro inminente en ese mismo momento, que su vida corre peligro, el Ministerio también ha establecido distintos mecanismos y la verdad es que ha sido bastante activo en cuanto al tema de la violencia contra la mujer. Siempre, obviamente, se puede más. Yo creo que siempre vamos avanzando hacia eso. Uno dice, claro, nunca es suficiente si es que siguen habiendo esta cantidad de denuncias. O sea, si fuese suficiente esta situación, en el fondo, mejoraría de alguna u otra forma. Pero sí se han tomado mecanismos, sí ha habido un movimiento respecto a eso. Insisto, hay muchos temas que probablemente de repente son más contingentes, pero no podemos olvidarnos de esto, de esta realidad invisibilizada, que lamentablemente, si no lo tomamos en cuenta hoy, podríamos terminar en una realidad fatal, o sea, en femicidios probablemente tal, que se desencadenan justamente por no atacar la violencia intrafamiliar a tiempo. Sí, y además, bueno, yo sigo con esa obsesión con respecto al tema de los niños y de las niñas, porque en el fondo es un círculo de violencia que se termina, digamos, llevando a cabo también la adultez y es algo que se termina normalizando. Vamos a leer un poco de cifras del centro de estudios y análisis del delito. Aproximadamente los casos policiales por violencia intrafamiliar el año 2022. Vamos a recorrer algunas regiones, digamos rápidamente, en la región de Arique Peronacota, por ejemplo, 3.306, Tarapacá 5.301, en Antofagasta 5.958, o sea, así suma y sigue igualmente en la región de Atacama con 2.567, 6.772 en la región de Coquimbalo, Alparaíso, 14.154 delitos en la región metropolitana, bueno, ya lo habíamos anunciado, en la libertad de Obrero Bernardo Higgins, ¿cierto? O sea, sumar y sumar y sumar un montón de casos de análisis del delito propiamente tal. ¿Cuál es el paso a paso, Pau, por si alguien en este momento quizás en su casa está viviendo una situación de violencia física o de violencia psicológica, que en el fondo necesita buscar ayuda? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sí, completamente. Lo primero, de verdad, antes de interponer una denuncia, es sentirse preparada para hacerlo. Muchas veces he tenido también clientas que se enfrascan en un proceso de esto y de verdad no están preparadas y desertan de la denuncia. ¿Por qué? Porque de verdad se sienten asustadas. Entonces, lo primero es estar preparada, realmente intentar pedir ayuda, exteriorizar esta situación de violencia con los familiares, con la red de apoyo. Y legalmente, lo primero que tenemos que hacer es denunciar, probablemente tal. Esta denuncia, existen distintos canales de denuncia, podemos hacerla en carabineros de Chile, en PDI, directamente en fiscalía, en un tribunal de familia. O sea, hay muchas formas de interponer esta denuncia. La forma más fácil y la clásica directamente es en carabineros, en PDI, etc. Y la verdad es que una vez que uno denuncia, se inicia un proceso. Ya se inicia un proceso respecto a esto y se deriva al tribunal de familia para que dé fecha de audiencia. Entonces, esto consta de un proceso, una audiencia preparatoria, etc. En donde mostramos también todo el caso y la evidencia que corresponde. Se pueden pedir también medidas cautelares, que es justamente esta orden de alejamiento. También, por ejemplo, salir inmediata del hogar, en el caso de que el agresor viva dentro del domicilio. También derivación a una de estas casas de acogida que les comentaba anteriormente. Existen todas estas posibilidades y la solución, en el fondo, a través de estas medidas. Ya, por cierto, que son ineficientes. Ya, por cierto, que son ineficientes, muchas veces no funcionan como querríamos, básicamente. Pero ese es el mecanismo. O sea, denunciar directamente en alguna de estas instituciones. Mucho ojo también que una cosa es del ámbito familiar, de la violencia intrafamiliar, y otra cosa ya es del ámbito penal. Ya que cuando la violencia intrafamiliar es reiterada y se puede comprobar que hay reiteración, eso ya es un delito que se llama maltrato habitual. Ya, y eso se sanciona con presidio, probablemente tal. Entonces, también tenemos que tener ojo ahí. Son dos escenarios distintos, pero que se desencadenan en base a lo mismo. Ahora, tú hablaste del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ¿cierto? Evidentemente hay un... se robustece, ¿no? Este ministerio, en los últimos años, ¿cierto? También hay una presión también social, previa a lo que son las manifestaciones ciudadanas, sobre todo con este tema. Pero en la práctica, ¿qué tanto hace el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el cotidiano mismo, ¿no? Cuando una mujer, por ejemplo, está siendo violentada. Hay un número, ese apoyo social, es tan... disculpa, ese teléfono que existe, ¿es tan efectivo? ¿Es tan útil o no? O sea, efectivamente hay un teléfono que dude, o sea, está operativo a las 24 horas del día, que finalmente presta ayuda, presta orientación, presta consejo, no solamente en el ámbito legal, sino que también hay ayuda psicológica, a través de este mismo mecanismo y a través de estos teléfonos. Lo mismo también, por ejemplo, con Carabineros de Chile, que es el Fono Ayuda, Fono Familia. Ya también podemos comunicarnos ahí, operativo a las 24 horas del día. Ya, yo insisto que en cuanto a la operatividad y a la eficiencia de estos mecanismos, probablemente no, probablemente seguimos en decadencia respecto a eso, considerando las cifras, porque van en aumento. Si realmente los sistemas y las medidas que nosotros tenemos como sociedad funcionaran, las cifras irían completamente en decadencia, pero es todo lo contrario. Entonces creo que hay que implantar de alguna manera a través de políticas públicas que puedan venir a potenciar también todas estas sanciones. A mí parecer las sanciones por violencia intrafamiliar o los procesos que se siguen y lo que se exige para condenar a alguien por violencia intrafamiliar es sumamente deficiente y sumamente básico. Creo que por ahí hay que potenciar un poco nuestro sistema, sobre todo a través de las leyes, que desde ahí es donde se, en el fondo, establece nuestro sistema completamente social. De todas maneras que es un tema complejo a abordar. Uno suele también, a través de la prensa, cierto, un montón de casos que dicen, bueno, esta persona tenía una orden de alejamiento. Esta persona, y da la sensación que en el fondo nadie fiscaliza, nadie realmente quizás se toman las medidas correctas para evitar, cierto, alguna catástrofe mayor. ¿Qué opinamos con respecto, qué información tú manejas con respecto a la fiscalización de la orden de alejamiento? No, completamente. Se supone, por ejemplo, que cuando estamos frente a medidas cautelares, debiese haber rondas periódicas de carabineros en las casas de estas víctimas. Personalmente creo, no manejo cifras exactas, pero respecto a mi experiencia y lo que he visto en la práctica, que eso no se cumple. Yo entiendo, obviamente, que hay muchísimas denuncias, muchísimas personas con orden de alejamiento, pero muchas veces no están resguardadas. Por eso creo que los mecanismos a utilizar actualmente no son suficientes. Los agresores, de igual manera, entran a un domicilio, de igual manera pueden tener acceso a estas personas. Entonces, es bastante brutal y es bastante agresiva toda la situación que se produce y bastante revictimizante también. Porque, como tú bien dices, cuando tenemos casos ya más graves, decimos, la persona estaba con un orden de alejamiento, ¿dónde estaba el sistema? ¿Dónde estaba carabineros? ¿Dónde estaba, en el fondo, no sé, la PDI o las instituciones que debiesen resguardar a esa víctima? Y quiero hacer énfasis que yo normalmente hablo de agresor, porque si bien la ley de violencia intrafamiliar es para hombres y mujeres, no distingue género, los porcentajes de violencia, probablemente tal un 97% proviene de hombres. Por eso, siempre me refiero a agresor, no agresora, porque es la mayoría. Creo que quiero hacer el punto ahí. Está bien, sí. Ahora, importante también, te quiero llevar al tema de tu libro, que quiero que abordemos también, Gaia Empoderate, así se llama. Pero antes de eso, hay también, imagino, una cifra negra, no sé, imagino, ¿no? Según tu experiencia, con respecto a la violencia intrafamiliar en adultos mayores. Sí, completamente, completamente. La verdad es que se da un mucho que, obviamente, gran parte de los adultos mayores de nuestro país dependen directamente de otro adulto, de algún hijo, algún familiar que los puede cuidar. Ya, hay muchas veces que también las personas que cuidan adultos mayores se sienten sobrepasados por también el tema del cuidado. Pero eso no queda solamente en esta cosa como de sentirse un poco estresado, etcétera, sino que hay muchas veces que se dan situaciones de violencia de verdad tremendas porque estamos hablando de personas que están completamente desvalidas. O sea, personas que necesitan ayuda y dependen muchas veces de este cuidador y por lo mismo no se atreven a hablar porque finalmente la única red de apoyo, la única persona, muchas veces, que está disponible para cuidarlo. Y ahí sí que hay una realidad invisibilizada. Normalmente nos enfocamos muchas veces en la violencia intrafamiliar hacia mujeres y hacia niños, obviamente, a través de la vulneración de derechos. Pero existe esta realidad de violencia a adultos mayores que de verdad, ahí sí que no tomamos cartas en el asunto. Ahí sí me atrevo a decir que no existe directamente un protocolo de acción. Si bien es exactamente el mismo, no podemos esperar que un adulto mayor, por ejemplo, que está postrado o que tiene problemas de movilización, vaya a Carabiner o a denunciar. Siendo además que muchas veces, insisto, ese cuidador que lo maltrata o lo agrede, probablemente tal, puede ser que sea la única persona que se preocupa, entre comillas, de él. O sea, no tiene otra persona que pueda estar presente. Entonces, ahí sí que tenemos un problema social impactante. ¿Cómo debería ser quizás el proceso para poder llegar a tiempo a las ayudas? Sobre todo en los últimos años, ¿cierto? Que deberían ser de paz, de tranquilidad, de disfrute, pero mayoritariamente a veces se dan este tipo de casos igualmente violentos. ¿Cómo crees tú que debería ser para que cambiara un poco todo el asunto? Sí. Me imagino que una de las formas, por ejemplo, podría ser una fiscalización interna y directa. O sea, finalmente que se haga un catastro de cuáles son los adultos mayores de cada comuna. Claro, no lo puede hacer solamente, por ejemplo, algún ministerio en particular de todas las regiones, pero sí, por ejemplo, que a través de los alcaldes se haga un acercamiento respecto a cada comuna, un levantamiento de los adultos mayores en el fondo que requieren también atención y cuidados constantes, y haya, por ejemplo, un puerta a puerta. O sea, un puerta a puerta no puede ser solamente en campañas políticas. También debiese haber un puerta a puerta y una intervención directa de que vean en qué estado están los adultos mayores. O sea, hemos tenido millones de casos lamentables que de repente fallecen adultos mayores y nadie se entera después de dos meses. Exactamente. O sea, es bastante brutal. Entonces, a mí me parece que la forma de poder solucionar algo como eso es una atención directa. O sea, que realmente puedan evaluar cómo se encuentra un adulto mayor, si está haciendo cuidado, cae en entrevistas psicológicas, porque no tenemos que olvidarnos que los adultos mayores son personas y al igual que nosotros, o sea, necesitamos atención psicológica, necesitamos también una red de apoyo, y ellos no pueden acceder, insisto, porque muchas veces tienen problemas de movilidad, alguna enfermedad que impide que utilicen los canales de acción recurrente. Oye, de verdad, es súper importante lo que estamos hablando con Paola con respecto al tema adulto mayor. Yo sé que es un tema que podemos profundizar, y lo vamos a hacer en otro momento que te vamos a invitar, Paola, pero me gustaría que nos contaras un poquito de tu libro, ¿no?, para que la gente pueda acceder a él. ¿Cómo ha sido ese proceso también para ti? Sí, bueno, el libro se llama Gaya Empodérate. ¿Por qué se llama así? Porque a través de mis redes sociales, Mamá Jurídica, a mi comunidad yo le digo mis gañas. ¿Por qué? Porque la verdad es que es una forma muy cercana de referirme a ellas. Yo intento parecer así en redes sociales, o sea, acercarme mucho a ellas como una amiga, porque muchas veces en estos temas legales eso es lo que necesitamos. Una amiga abogada que de verdad te diga las cosas de manera cercana y no ir, por ejemplo, a la oficina de un abogado que te explica muchas veces todo y con un idioma más técnico. Entonces, lo que hago justamente acá en este libro es bajar este idioma más como técnico profesional a un lenguaje coloquial. Un lenguaje, en el fondo, que tiene de verdad muchísima información. No es un libro como superficial, ni mucho menos, que quizás puede parecer así porque es rosado, pero es un libro que tiene muchísima información de manera bastante clara y de verdad, no es porque lo haya escrito yo, pero sirve un montón, se los juro que sí. No hay que juzgar un libro por sus tapas. Exacto, exactamente. La información va a ser totalmente maravillosa. Bueno, agradecerte el tiempo, te levantaste tempranito para poder estar aquí con nosotros. Otro, cierto, sobre todo analizando, reflexionando un tema que yo creo que existe muchísimo en cada uno de los hogares de nuestro país. Así que de todas maneras, Paola, el gusto de tenerte. ¿Dónde te podemos encontrar? A ver si te puedes dirigir a alguna cámara y hacer la invitación a las personas que en este momento quizás están habituando a alguna situación así parecida y tengan dudas y quieran, digamos, buscarte y acercarse a ti. ¿Y dónde se puede adquirir el libro también? Perfecto. Bueno, el libro lo pueden adquirir en todas las librerías del país, también a través de las páginas web de todas las librerías de la editorial ZigZag, de Buscalibre, está en todas partes donde se les puede ocurrir. Y respecto a dónde contactarme, a través de mis redes sociales, en Instagram particularmente, arroba mamá jurídica. Ahí se van a encontrar con un número en mi perfil y en ese número los va a llevar al WhatsApp. De ahí existe contacto directo con personas que las pueden ayudar a agendar una asesoría. Eso es muy importante. Nosotros tenemos asesorías muy accesibles en cuanto a los precios. Todas las semanas tenemos promociones de asesoría, cosa de que de verdad las personas puedan acceder a un abogado. Ya, lo abogado, la verdad es que de repente uno piensa y dice, tú te voy a endeudar. Pero en este caso, no. O sea, son asesorías bastante accesibles. Pueden agendar su información, obviamente, de manera gratuita también, constantemente, de la contingencia, etcétera. Así que me pueden encontrar a través de las redes sociales que están saliendo ahí en pantalla. Perfecto. Arroba Mamá Jurídica, entonces. Y el libro Gaia Empodérate. Paola, muchas gracias por esta información. Gracias a ustedes por la invitación. Muy didáctica, que es importante también para bajar la información a todas las personas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Reta. No se despegue de la sintonía, porque en breves minutos haremos una pausa comercial y ya estamos de regreso con mucho más aquí en el Matinal de las Regiones.